Muy buenas tardes a todos. Querría insistir en los agradecimientos del principio, ya que no he tenido yo oportunidad. Quiero agradecer especialmente a Federico Morán, director de la Fundación Madrid Más D, por supuesto al viceconsejero, que siendo los tiempos que corren tan complicados, pues que saquen un rato en las agendas, es muy de agradecer. Luego hablaré, como presentaré el documental, hablaré un poquito más largo de otras muchas personas a las que quiero agradecer, pero estoy viendo a miembros de la Asociación de Estudios Españoles del Pacífico, a miembros de nuestro Consejo Asesor, Enrique Martínez Ruiz, no puedo dejar de mencionarte, una de las personas que más ayudan a sacar adelante esta cátedra, pero en realidad yo voy a ser muy breve porque no han venido a escucharme a mí, han venido a escuchar a los dos ponentes de absoluta excepción que tengo a mi lado. Por una parte, Iván Valdés Budnov, que viene nada menos que desde México, y que me decía, he descansado todavía, pero ahí está como un campeón. El título de la conferencia lo tienen en los dípticos, la batalla catastrófica, la influencia del navalismo histórico en representación negativa de la historia marítima española. Es un título muy largo, pero que como van a ver, el tema que trata es tremendamente interesante para todos, para todos nosotros, a un lado y a otro del Atlántico. Iván trabaja como investigador y como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en temas de historia naval. Por eso, desde el CEU estamos intentando tenderle un lazo para hacer convenios y trabajar juntos. Luego les presentaré a Francisco López Muñoz, que hará la segunda intervención. Así que, Iván, sin más, tienes tú la palabra. Muy buenas tardes a todos. Quiero expresar, antes que nada, mi profundo agradecimiento al doctor Manuel Lucena Giraldo, director de la Cátedra del Español y de la Hispanidad, a la doctora María Saavedra Inaraja, directora de la Cátedra del Cano de la Universidad CEU San Pablo, por supuesto, a las autoridades y a la Universidad CEU San Pablo por recibirnos aquí este día, y a todos ustedes por su presencia acompañándome aquí. Sí, mi objetivo es reflexionar sobre un tema al que todos hemos estado expuestos a través de la representación mediática de la cultura popular contemporánea sobre temas de historia naval, sobre la historia naval como narrativa de la modernidad, sobre todo en la cultura mediática popular, en el cine, en las series de televisión, y desafortunadamente también en la escritura de la historia naval no profesional. Se trata de una serie de mitos e ideas preconcebidas, un metarrelato al respecto del origen del mundo moderno, que tiene un fuerte cariz noratlántico, mejor dicho, específicamente dicho, anglocéntrico, directamente construido sobre una representación negativa de la experiencia marítima de la hispanidad, una especie de contraejemplo o paradigma de fracaso que se contrasta con una narrativa, debo decir, exaltada, hiperbólica, al respecto de la experiencia marítima, de las potencias marítimas del Atlántico Norte, sobre todo Gran Bretaña, en una menor medida y en ciertos periodos las provincias unidas de los Países Bajos también entran en esta perspectiva, pero se trata realmente de un discurso anglocéntrico, britanista. La experiencia naval de Gran Bretaña es representada recurrentemente en esta narrativa, digamos, popular mediática, como el paradigma mismo de la dimensión marítima y naval de la historia moderna, como el eje vertebrador de la historia global, a través del desenlace de la competencia de los grandes imperios en los siglos XVIII, XIX y en cierta medida también durante el siglo XX. Es una narrativa a la que todos hemos estado expuestos de manera recurrente, pero de construirla no es tan fácil, no es tan sencillo, porque por un lado se ha tratado de un relato extremadamente persuasivo, pero también porque hunde sus raíces, tiene su origen realmente, en los paradigmas literarios más antiguos de la cultura occidental. Es decir, de construir este relato ideológico negativo, requiere cierto examen al respecto de cómo se ha construido la narrativa histórica a lo largo de la historia, de la historiografía occidental. Tal vez es demasiado ambicioso este propósito para tan solo 30 minutos, pero voy a intentar reducirlo a algunas solas líneas maestras de metarrelatos historiográficos puntuados por ciertos autores representativos. El origen de esta representación, tanto negativa como positiva, se encuentra en el concepto griego de talasocracia, el gobierno de los intereses marítimos a través del uso del poder naval como instrumento de política exterior. Y es un concepto que se encuentra presente en los albores mismos de la tradición literaria historiográfica de Occidente y también en los orígenes de la filosofía política de Occidente. Es decir, es un componente intrínseco de nuestra cultura literaria y de nuestra cultura política también. Y por eso es tan difícil identificarlo y disociarlo como factor, digamos, de metarrelato ideológico. La historia naval, como la historia militar, y quizás incluso antes que ella, es la forma más antigua de narrativa histórica de la cultura occidental. Esto a veces suena sorprendente para los estudiantes de primeros grados que suelen ver la historia naval como un tema de especialistas, como algo a lo que uno solo se aproxima a través de unos estudios muy avanzados y que representan un área, digamos, separada del resto de los estudios en humanidades. Pero, en justicia, la primera narrativa histórico-literaria de nuestra tradición occidental es, de hecho, un relato de historia naval, o mejor dicho, una operación anfibia, la Iliada. La Iliada, que, como ustedes recuerdan, básicamente narra un conflicto llevado a cabo por medio de la proyección marítima del poder militar y que, como parte de sus tópicos literarios, incluye un muy detallado catálogo de naves y de campeones, de comandantes militares del contingente Aqueo. Alguna vez alguien me dijo también que debería incluir la odisea en este recuento, pero ciertamente no lo hago porque se trata, sí, de una serie de aventuras marítimas, de correrías marítimas, pero no representa propiamente una operación naval dentro de un conflicto bélico. Entonces, creo que la Iliada califica ciertamente como piedra angular de la historia naval y, como vemos, se encuentra incluida en la tradición literaria de Occidente desde su mismo origen. Lo mismo para la historiografía. El origen mismo de la historiografía, de la tradición histórica de la civilización occidental, es también un gran estudio de historia naval. Y, por supuesto, se trata del relato de las guerras médicas descrita por el primer historiador griego, el padre de la historia, Herodoto, los nueve libros de historia, que narra el enfrentamiento entre un gran imperio continental y militarista que se enfrenta a una pequeña coalición de estados marítimo-navales griegos, de ciudades-estado marítimo-navales, lideradas por un estado democrático, con una proporción comparativamente reducida de recursos y que, sin embargo, logra un éxito verdaderamente sorprendente, extraordinario y legado a la posteridad a través de una batalla naval decisiva. Es decir, la derrota justamente del imperio persa por esta pequeña coalición de estados comparativamente más pobres, menos provistos de recursos militares y económicos de todo orden, a través de una batalla decisiva. Esta es, digamos, la representación positiva de la historia naval, o de la experiencia marítima naval del mundo griego. Y, en contraste, la segunda gran obra de la historiografía occidental, el segundo libro de historia de la tradición griega, la historia de la guerra de Peloponeso de Tucídides, es también, ciertamente, un estudio de historia naval, podríamos decir, al nivel estratégico, pero que presenta una connotación fundamentalmente negativa para el poder naval, un juicio negativo. La idea de que los atenienses, habiendo acumulado riquezas gracias al desarrollo del comercio internacional, podríamos decir, el capitalismo, habiendo construido un imperio mercantil a través de su capacidad para usar el mar, acumulan híbris, una arrogancia desmedida que les hace sujetos de la ira, la envidia, podríamos decir, de una coalición de estados militares, continentales, no navales, que termina destruyéndola y derrotando, finalmente, a su modelo político fundamentalmente representativo y democrático. Y las dos perspectivas, tanto la positiva como la negativa, se encuentran también caracterizadas en el origen de la filosofía política occidental. Si pensamos en los diálogos platónicos, el mito de la Atlántida, que está presente en el Timeo y en el Critias, representa precisamente la existencia de un estado marítimo naval antiguo, altamente sofisticado, altamente próspero, que, sin embargo, es castigado con un cataclismo, con una catástrofe por los dioses, debido a la desmedida arrogancia que ejercen en sus relaciones con el resto del mundo griego. Y esta connotación negativa aparece plenamente consolidada en la piedra angular de la filosofía política occidental, que es la República de Platón, la descripción del estado ideal como un estado continental, autoritario y fundamentalmente militarista, que en un diálogo posterior, atribuido a Platón, se caracteriza como directamente antimarítimo o antinaval. Es decir, el consejo fundamental para la fundación de la ciudad ideal es que se encuentre situada muy lejos del mar, muy lejos de las relaciones marítimas, del efecto corruptor del mar, que atrae la acumulación de riqueza, la diversidad cultural, el contacto con otros pueblos, otras lenguas y otras culturas, en contraste con la autoridad sobria y austera de un pueblo agrario y militar de naturaleza continental. Y pensando también en el otro parámetro fundamental del origen de la tradición filosófica de Occidente, no olvidemos que el filósofo griego Aristóteles, en su obra La Política, vincula directamente las economías marítimas y el ejercicio del poder naval con las democracias. presenta una correlación de dispositivos tácticos, de formas de organización para la guerra y de constituciones políticas que sitúa las grandes fuerzas militares de corte aristocrática, la caballería o los carros de guerra, como fundamento de las monarquías o de los poderes aristocráticos, mientras los grandes ejércitos de infantería o política emergidos de las clases medias agrarias son presentados como el fundamento social de las tiranías populares, de las oligarquías y finalmente la democracia aparece como propia de las sociedades marítimo-navales. Y esto lo dice Aristóteles en el primer libro de filosofía política de nuestra tradición. Entonces, como podemos ver, existen dos modelos, uno positivo y otro negativo, que son proyectados a distintos ejemplos históricos a través de la escritura posterior de la historia naval, sobre todo a partir de su profesionalización como un tema de investigación y de enseñanza universitaria, es decir, en el siglo XIX. Debo decir que antes del siglo XIX, la historia naval como disciplina de investigación simplemente no existe, como disciplina de investigación separada de la historia militar. Realmente se crea, se construye en el siglo XIX y este es un elemento muy importante de manera paralela e interrelacionada con el desarrollo de la profesionalización en los estudios clásicos, la filología clásica. En este sentido, no es casual que el origen de la historia naval en países como Italia, Francia o Gran Bretaña tenga fuertes componentes clásicos en sus primeras estructuras narrativas y de hecho en sus primeros objetivos temáticos y metodológicos. El primer caso, por ejemplo, podríamos pensar de Italia, de hecho, los estudios en historia naval profesionales nacen después de la batalla de Elisa que tiene lugar en 1866 entre una flota austriaca y una italiana, un encuentro que es decidido no por el uso de artillería sino por medio de la embestida de proa como en el caso de las galeras de la antigüedad clásica y esto genera un enorme interés entre la oficialidad naval italiana al respecto de los posibles usos de la táctica de embestida en línea de frente que se traduce de hecho en proyectos de ingeniería naval muy específicos y un cambio en el diseño de los buques de guerra y es en este contexto que se comienza a invertir en los estudios de historia naval antigua y es aquí cuando se crea el Museo Naval de Venecia y ustedes pueden encontrar los modelos de arqueología experimental de la boga de las galeras creadas por el alineante Luigi Fincate precisamente como parte de este propósito. El caso de Francia de hecho es muy parecido aunque la primera obra propiamente de historia naval francesa está dedicada a las guerras napoleónicas que es la historia del consulado y el imperio de Adolphe Thiers de 1845 el estudio de la historia naval se profesionaliza después de la derrota de Francia en la carrera de armamentos de la primera adopción de las tecnologías del vapor a los buques de guerra es decir la famosa carrera de armamentos derrotada desatada por la botadura del Gloire y seguida por el warrior británico que finalmente impone la mayor capacidad industrial británica como un factor decisivo que hace que Francia oriente su estrategia naval a modelos fundamentalmente defensivos o enfocados al desgaste del comercio enemigo en un posible conflicto con Gran Bretaña dotada de una fuerza muy superior de buques de guerra de superficie la joven escuela y la joven escuela precisamente aprovecha las lecciones de la batalla de Lisa adaptándolas a las nuevas tecnologías del torpedo el submarino y los contratorpederos de distintos órdenes y para esto también se desarrolla la arqueología experimental dedicada a la época clásica digamos que es el paralelo académico de un cambio de orientación estratégica entre la oficialidad naval francés y el caso de Gran Bretaña no está muy lejano de hecho no está muy lejano de esto aunque la primera obra como en el caso de Francia de historia naval británica que es la historia Naval History of Britain de William James que comienza a publicarse en 1822 está dedicada fundamentalmente a las guerras napoleónicas solo emerge como un género historiográfico independiente hasta la segunda mitad del siglo en un periodo que está marcado por el desarrollo de los estudios clásicos en las universidades de élite sobre todo en Cambridge y Oxford y en este sentido una obra verdaderamente decisiva para el desarrollo de la historiografía naval británica como área de especialidad en los estudios universitarios ni siquiera es un libro propiamente de historia naval sino es una historia general de la Grecia antigua de History of Greece de 1849 de George Grote el punto relevante aquí es que sintetiza los contenidos de la obra de Herodoto de Tucídides y eventualmente también de Polivio a partir del concepto de talasocracia que acabo de mencionar en la introducción de esta charla el gobierno de los intereses marítimos por medio del uso del poder naval y esto genera una aproximación a los estudios navales dentro de otras obras de historiografía clásica en otros países por ejemplo en el caso de Prusia posteriormente a Alemania se tratará de la obra paradigmática de Theodor Momsen la historia de Roma de 1854 o los estudios culturales de Jakob Burkhardt en Prusia también sobre la Italia del renacimiento que todos tienen un fuerte componente navalista de corte griego que es proyectado sobre la modernidad como paradigma interpretativo como modelo narrativo y es precisamente a partir de esta de esta matriz filológica e historiográfica que comienza a desarrollarse la historiografía naval británica después de la década de 1850 y 60 las obras de John Ruskin dedicados al renacimiento veneciano The Stones of Venice Las Piedras de Venecia y Las Bahías de Inglaterra ese es el primer libro de historia naval británica que descansa directamente en los paradigmas clásicos del navalismo de la antigüedad el siguiente autor británico que realmente construye esta narrativa para su país es John Sealy uno de los grandes fundadores de los estudios históricos en la Universidad de Cambridge con The Expansion of England de 1883 es decir la primera obra que interpreta la historia de Gran Bretaña desde una clave propiamente naval y en ese sentido pues es un gran gran innovador y esto va a continuar ya por otros historiadores navales profesionales vinculados ya con la oficialidad o que emergen de la oficialidad naval británica sobre todo John Knox Lafton el creador de la Navy Record Society que será el fundamento de la revista Mariners Mirror que muchos de ustedes conocerán aquí y por supuesto William Laird Claus otro fundador otro pionero de las historias generales propiamente navales de Gran Bretaña que publica su obra Magna en 1900 y por supuesto los expertos en historia naval que se encuentran aquí me podrían reprochar de inmediato que no incluya a los grandes autores del pensamiento estratégico británico que escribieron entre las décadas de 1890 y 1890 como por ejemplo los hermanos Colombe o Sir Julian Corbett o Charles Caldwell los grandes autores del pensamiento estratégico que buscaban derivar formas concretas para el uso del poder naval a través de los estudios históricos pero no los incluyo porque en lo que concierne a la escritura de la historia naval global o internacional fueron completamente eclipsados por un autor estadounidense que también será conocido para muchos aquí el capitán Alfred Tyer Mahan que era un profesor de historia naval en el colegio de Rhode Island y que fue contratado para dar unos cursos sobre la tempranedad moderna sobre la historia naval de Inglaterra entre los siglos XVII al XIX y de sus apuntes de clase publicó un libro que ha sido verdaderamente el referente para la historiografía naval de todo el siglo XX y en muchos casos hasta el XXI y que de hecho es el origen mismo de la percepción negativa de la historia marítimo naval de la hispanidad y es aquí donde realmente ya conectamos seriamente con el tema de esta presentación Mahan como todos saben escribió una gran obra de historia en tres entregas distintas la influencia del poder naval en la historia publicada en 1890 dedicada a los conflictos marítimos navales liberados en el Atlántico entre 1660 y 1783 es decir entre las guerras anglo-holandesas y el final de la guerra de la independencia de los Estados Unidos una segunda entrega que se publicó en 1893 dedicada a las guerras navales de la revolución francesa y del imperio napoleónico y una tercera edición una tercera entrega mejor dicho publicada en 1895 y totalmente dedicada a la carrera del comandante que libró la batalla de Trafalgar para Gran Bretaña el almirante Nelson una especie de biografía historizada y el punto central es que Mahan estaba interesado en promover para su propio gobierno un programa de política exterior eminentemente navalista es decir una política exterior basada en el uso del poder naval para asegurar el desarrollo económico la captura de mercados la obtención de colonias y salir del aislamiento diplomático de los Estados Unidos durante las décadas previas del siglo XIX para lo cual buscó presentar a Gran Bretaña como el ejemplo mismo del éxito económico y político obtenido a través del uso proactivo del poder naval y en este sentido la cronología de sus estudios lo dice todo comienza precisamente cuando España sale de su largo ciclo de conflictos centroeuropeos de la guerra de los 30 años y todavía está librando una gran guerra con Francia y cuando las provincias unidas de los Países Bajos fundamentalmente los holandeses emergen como uno de los grandes actores navales a nivel no solo atlántico sino global para ser enfrentados por la emergente república inglesa en una serie de conflictos exclusivamente navales que no tienen una dimensión propiamente terrestre y que van a marcar el ascenso de Inglaterra como potencia atlántica y eventualmente como potencia naval global entonces la cronología de Mahan está construida a partir de la exclusión explícita de la experiencia histórica de la hispanidad y comienza su narrativa a partir de la emergencia de sus dos principales rivales en los siglos XVII y XVIII y no solo eso su mensaje es fundamentalmente antihispano y antifrancés antiborbónico mejor podríamos decir en el sentido de que reprueba profundamente los modelos estratégicos usados por las marinas borbónicas en el siglo XVIII es decir el apoyo al corso empresarial el desarrollo del corso de Estado la protección de las vías marítimas de comunicación como fundamento del uso del poder naval en contraste con lo que Mahan denominó estrategia de escuadra es decir la búsqueda agresiva de encuentros de aniquilación para asegurar el control de los puntos neurálgicos del comercio internacional como Mahan creía que había hecho Nelson entonces presenta Gran Bretaña como el ejemplo mismo del éxito en el uso del poder naval por medio de esta digamos interpretación específica de sus posibilidades de uso censurando para la posteridad la experiencia de las potencias borbónicas y particularmente de España el problema es que esto tuvo un éxito tremendo en los Estados Unidos porque constituyó la base ideológica del primer navalismo y de la construcción del primer imperio transatlántico y transpacífico estadounidense y es un libro de texto que fue estudiado por los oficiales por generaciones de oficiales en casi todas las marinas del mundo podríamos decir incluso en todas las marinas del mundo y eso contribuyó poderosamente a cimentar la perspectiva antihispana o la exclusión de la hispanidad como origen y componente fundamental de la modernidad marítima de la construcción del mundo contemporáneo a través del desarrollo del poder marítimo y del poder naval entonces ciertamente aquí está el origen de esta narrativa y no olvidemos por supuesto que Mahan tenía también un fuerte interés en consolidar los estudios estratégicos para el uso de los oficiales navales es decir que los estudios estratégicos se habían desarrollado a partir de la experiencia propiamente militar de las guerras napoleónicas la obra del barón Henri Antoine de Jomigny es el ejemplo paradigmático y la piedra angular y Mahan de hecho explícitamente buscó hacer esto para el uso del mar para generar una doctrina naval para las fuerzas navales de su propio país bien este es el origen digamos de la perspectiva negativa y de la construcción de la historia naval con referentes clásicos entre los siglos 19 y 20 ¿cuál es el caso de España? nos quedan unos 6 o 7 minutos para hacerlo rápidamente ¿de dónde viene la historiografía naval española? y debo decir que sus referentes no son no son los mismos el origen no es el mismo en absoluto la historia naval española no nace como una digamos una paráfrasis de los clásicos sino en la primera mitad del siglo 19 como un conjunto de obras escritas por oficiales profesionales que buscaban la reforma del sistema naval a partir de la crisis imperial de los primeros 20 años del siglo 19 del primer tercio del siglo 19 y estos oficiales fundamentalmente buscaban encontrar claves históricas que explicaban los problemas que había enfrentado la marina borbónica a fines del siglo 18 a principios del siglo 19 para ofrecer soluciones entonces ciertamente no estaban pensando en crear una historia erudita con referentes clásicos sino en encontrar soluciones concretas por medio del uso de los estudios históricos algunos de ustedes estoy seguro que los conocen a todos la primera obra propiamente de historia naval española es el discurso histórico de la marina española de Joseph de Vargas Ponce cuando fue aceptado como catedrático de la Real Academia de la Historia en 1807 y es seguida por la obra de Seferino Ferret de 1813 dedicada a la matrícula del mar o mejor hecho a la reforma de la matrícula del mar y es seguida por el juicio crítico en la forma de cartas de un amigo a otro de Luis María Salazar de 1814 que propone la reforma de la armada a muchos niveles a partir de una perspectiva histórica de larga duración los distintos estudios de Martín Fernández de Navarrete pero sobre todo el publicado a partir de 1825 la colección de viajes y descubrimientos hechos por los españoles y finalmente la obra del futuro entonces futuro ministro de Marina Jorge Lazo de la Vega de 1835 el desahogo crítico de las cosas de la marina española y el rasgo fundamental que tienen en común todos estos trabajos es que nuevamente utilizan los estudios históricos para ofrecer propuestas concretas de reformas entonces es una historiografía de corte utilitario que está escrita fundamentalmente por oficiales navales con fines prácticos no universitarios quiero decir no eruditos sino muy muy concretos ahora bien como notarán esta tradición termina en un punto en que la monarquía española reconoce las independencias americanas entonces la idea de la reforma del sistema naval español para buscar intentos de reconquista se desvanece y es sustituida de hecho por otro proyecto de política exterior basado en el constitucionalismo liberal en la firma de tratados de comercio y navegación bilaterales con las nuevas repúblicas hispanoamericanas con un sistema de protección arancelario y con el desarrollo de una diplomacia mucho más asertiva a todos los niveles basada por supuesto en el uso del poder naval inspirado por supuesto esta nueva diplomacia en el desarrollo de la tecnología del vapor por supuesto del blindaje y por supuesto de la artillería explosiva es decir que la historiografía de la segunda mitad del siglo XIX la que emerge de este cambio de política exterior es profundamente optimista y profundamente profundamente enfocada a enfatizar las contribuciones positivas de la hispanidad a la historia naval universal entonces no hay ninguna clave derrotista ni pesimista en esta historiografía que se mantiene en toda la segunda mitad del siglo XIX y que tiene muchos ejemplos también pues bastante eruditos pero por supuesto enfocados a fundamentar esta nueva política exterior Juan Miguel de los Ríos de 1839 conocerán las historias generales de la armada de Manuel Marleani de 1851 de Ferrer de Couto de Marchi Labores de 1854 y por supuesto del gran Cesario Fernández Duro que no puedo evitar decir esto aquí también que es uno de los grandes autores de la lengua castellana quien haya leído a Cesario Fernández Duro se dará cuenta que no solo era un extraordinario erudito de temas navales conocedor de todas las áreas de la historia naval de España y de otros muchos países sino que también era un maestro en el uso de la lengua española su prosa es extraordinariamente elegante persuasiva incisiva está matizada del uso de la ironía fina por ejemplo los juicios a personajes políticos y es de las cosas que yo obligo a leer a mis estudiantes en cuanto se inician en temas de historia naval porque es formativo en todos los sentidos es decir uno termina siendo más culto cuando lea Fernández Duro solo que tiene que esforzarse por leer sus nueve volúmenes de Armada Española o por los seis de las disquisiciones náuticas además de todo lo otro que escribió porque tiene muchísimo pero es una obra maestra de la literatura poco conocida poco reconocida y estoy a punto de terminar perdonen el punto fundamental aquí es que esta literatura no tiene nada de pesimista el pesimismo historiográfico viene del contacto con la obra de Mahan pero recuerden la obra de Mahan se publica en 1890 empieza a publicarse a partir de 1890 preceden casi 10 años al desastre de la guerra con los Estados Unidos y las batallas de Cavite y Santiago de Cuba es decir que no es el desastre el que trae consigo aparejado el surgimiento de una narrativa pesimista negativa de la historia naval española es realmente la difusión de la obra de Mahan como paradigma mismo de la historia naval en las universidades y ciertamente también la educación de los oficiales pero no solo de los españoles de todo el mundo todas las marinas del mundo estudiaban a Mahan entonces realmente aquí se encuentra la clave y la difusión en España de esta interpretación de la historia viene de la primera traducción de Mahan al español de 1901 que tiene un estudio introductorio basado en la obra del publicista José Sánchez de Toca quien fue ministro de Marina en 1903 en el gobierno conservador de Silvela y que publicó en 1898 justo antes de la guerra con los Estados Unidos esta obra del poder naval en España y su política económica para la nacionalidad hispanoamericana una propuesta de política exterior digamos expansiva positiva diplomática basada en el uso del poder marítimo del poder naval pero que en su introducción histórica se basa en Mahan y entonces reproduce la interpretación negativa mahaniana a partir de la introducción del concepto de batalla decisiva y entonces esto es extraordinario para Sánchez de Toca la historia naval de la hispanidad está definida por dos batallas catastróficas dos desastres navales 1588 que cree que representa el inicio de la decadencia del poder naval de los Habsburgo lo cual es una falacia total porque al contrario el poder naval de los Habsburgo creció y se desarrolló en plena fuerza a partir de 1588 y Trafalgar pero el punto crucial aquí es que Trafalgar no fue percibido como un desastre fue una derrota sangrienta pero coyuntural no fue percibida como un desastre cataclísmico ni definitorio para la historia naval española ni para el devenir de la hispanidad durante todo el siglo XIX como les digo la historiografía naval española del siglo XIX es fundamentalmente optimista optimista y positiva y es solo la intersección con el pensamiento mahaniano a partir de 1898 pero no por el desastre sino por la publicación de esta obra que después se convierte también en un referente historiográfico para muchos autores del siglo XX que el concepto de la batalla catastrófica como clave interpretativa del devenir naval de la hispanidad se convierte realmente en digamos un lugar común de la historiografía y de la percepción popular de la naturaleza de la historia naval y bueno simplemente para concluir me parece que nunca podremos deconstruir propiamente los discursos ideológicos si no somos capaces antes de identificar de qué están hechos y mi intención aquí ha sido mostrar precisamente de qué están hechos para que podamos ofrecer alternativas a nuestros estudiantes y de hecho a toda la sociedad con plena conciencia de sus fundamentos muchas gracias yo creo que todos estamos de acuerdo que sea absolutamente magistral yo creo que no se puede decir tantas cosas en tan poco tiempo la suerte que tenemos es que como todo esto se va a quedar grabado pues después podremos volver y reflexionar sobre tantas ideas porque además México y España son dos países hermanados por muchos lazos por muchas coincidencias pero una de ellas es que claramente somos dos países con una fuerte vocación marítima España tiene vocación marítima desde la edad media hasta la actualidad y México da nada menos que a dos océanos distintos por lo tanto creo que es mucho lo que nos une Iván yo espero que vuelvas me consta que vas a volver en septiembre que les emplazo a todos y que profundices en esta idea del relato que fuerza tiene el relato construido como soporte de una experiencia histórica a veces ese relato no responde a la verdad histórica pero sí funciona y funciona muy bien como soporte de ese conocimiento no responde